¡Asesíname, por favor! Al detective Bar Simpson le queda una semana para jubilarse. ¡Esta no es una buena idea! Y no quiere correr ningún riesgo. ¿Listo, tigre? Te odio por esto. Quiere pasar buenos momentos con su mujer y mandar a su hijo a la universidad. ¿Puede acabar antes la escuela primaria? Pero una confusión en el hospital va a afectar seriamente a sus planes. Parece que tiene un raro trastorno sanguíneo. Es terminal. Es terminal, terminal. Él cree que le quedan dos semanas de vida. Su pulmiza de seguro de vida solo cubre la muerte en acto de servicio. Significa que tienen que... Bueno, pfff. Y una semana para conseguir que le maten. Quiero doble servicio. ¿Estás bien? ¿Cómo? Pareces un poco tenso. ¿Tenso yo? ¡Vas a ir a Harvard, hijo! Bar, ¿qué te pasa? Puedo con ello. ¡Vamos! Metralletas. Muy bien. Mejor algo que realmente resista cuando el cuerpo empiece a pudrirse. ¿A qué velocidad va? ¡A 140! ¿Qué pretende? ¿Suicidarse? ¡Aquí! ¡Ese tío está largo! ¡Ahora o nunca, muchachos! Lo que Bar menos pretendía... Es que no sabéis hacer nada bien. ...era ser un héroe. Pero ahora él solo ya es toda una brujada contra el crimen. ¿Por qué no echas una cana al aire y ligas con mujeres inadecuadas como los demás? Y el crimen... No está cooperando. ¿Y la bomba? ¿Qué bomba? ¡Asesíname, por favor! ¡Has vuelto a fallar, idiota! Adiós. Adiós.